Bueno, pues sí, pues aquí estamos otra vez, estamos de vuelta en Resident Evil 2 Acordaros que tuve que dejar la serie cuando la estaba grabando porque me estaba dando un montonazo de problemas A la hora de capturar la imagen y demás Hemos vuelto y hemos vuelto con el problema solucionado Lo que sí os tengo que decir es Mil perdones si veis que... La calidad de la imagen del videojuego será la misma que antes Pero si veis que la calidad de mi cámara es algo peor, os pido disculpas Es que he tenido que cambiar el programa de capturación He tenido que cambiar el programa de edición Solo para grabar esto Entonces estoy un poquito verde aún, estoy un poquito pez con este nuevo programa Espero que en próximos capítulos la cosa pueda mejorar Y si no, sinceramente el hecho de verme a mí el Getamen no implica nada Si estamos aquí todos es por ver las aventuras que nos brinda el amigo y el bueno de Leon S. Kennedy Vamos a la partida Acordaos, si vemos el inventario Que acabábamos de conseguir la llave de la comisaría Por cierto, para que después no me digáis Haces trampas He tenido que rejugarlo todo porque No se grababa bien No se grababa bien, me refiero a la partida No se grababa bien tampoco O sea, hubo un follón de la hostia Pero bueno, ya está todo solucionado Pero bueno, estamos justo en el punto donde lo dejé Me vi mis vídeos, vi lo que había hecho Y está prácticamente casi 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 idéntico Lo dicho, habíamos conseguido la llave de la comisaría Después de haber usado el emblema del unicornio En la estatua Entonces Vamos a ver, que yo me acuerde Vamos a empezar a usar la llave Vamos a ir descartando y vamos a ir completando alguno de los puzzles Por cierto, dejadme que controle el tiempo ¿Vale? Pues vamos a dejar La hierba verde Y la cinta Muy bien Y nos vamos a ir A abrir la puerta Que Estaba cerrada Donde estaba el líquido Vamos a abrir esa puerta A ver que es lo que nos encontramos Y a partir de aquí ya os digo Ir a Ir un poquito A full Ir un poquito De cara a De cara a A la faena A resolver puzzles A reventar enemigos Y Y eso Evidentemente siempre gozando de vuestra compañía Vamos allí Vamos allá Como os he dicho Vale Aquí la cuestión es mover las escaleras hasta el final Y subir Perfectísimo Y cogemos la maribela Que nos va a ser muy útil Dentro de un ratito Y Consejo para la gente que no haya jugado nunca Resident Evil O que lo haya hecho un poquito así de pasada Y quiera volver a disfrutar de la experiencia Perdón Tengo la garganta hecha a polvo Estamos a finales de diciembre Y si he caído Estoy resfriado Consejo como os decía Resident Evil Todo lo que vea ir así un poquito sospechoso Y que podría guardar cualquier cosa Acercaos Y pulsar Que lo mismo Mira ahora aquí no hay nada Pero lo mismo Nos encontramos cositas Vamos a probar por aquí Me va a hacer quedar mal ahora Ahora me va a hacer quedar mal Y no habrá nada Venga la última oportunidad Mira pues ves En este caso cinta de tinta Pero bueno Yo os recomiendo que lo hagáis siempre Porque Bueno en este caso cinta de tinta Y dices Bueno a ver Ojo que en algunos casos Esto puede ir bien Porque como abuses mucho del guardado Te jode Pero Vamos a volver para atrás a dejarla Pero En otras ocasiones Te da Te da balas Te da vida Ya sea spray O sea hierba Yo os recomiendo mucho Trastear Ir trasteando Con todo lo que nos encontremos Pero bueno Eso también ya es cada uno Como quiera disfrutar el juego Y como lo entienda Entonces vamos a dejar la cinta aquí Que nos juntamos con cuatro ya Eso nos permite ir un poquito más tranquilos Y despacio vamos un poco de aquella manera Pero bueno Vamos a apurar Espero no tener que dar Demasiadas vueltas Vamos a apurar un poquito más Y a ver que Vamos a ir ahora A la zona Que estaba aquí Justo después del liquor Donde entrábamos en la sala esa Que había Las escaleras Y nos encontrábamos también En el cuarto oscuro Vamos a ir allí Que a la mano derecha Había una puerta Que se podía abrir Perdón Que no se podía abrir Necesitábamos una llave Vamos a ver si es esta Y en caso de que no sea eso De que esa puerta no se pueda abrir Entonces iremos para arriba Y miraremos de abrir la puerta Está cerrado Hay un rombo Vale Pues ahora lo que vamos a hacer es Ir para arriba Hacernos todo el pasillo Pasando por la oficina De los stars Y ver si podemos abrir Esa puerta Aquí tenemos el puzzle De los rubis Que ya está hecho Y seguimos por aquí Vamos a ver ¿Oigo algo? ¡Oh! Madre mía, tío Cuando hicieron Cuando se Cuando hicieron El tema del doblaje Hay algunos Que se vinieron Un poco arriba Y más que zombies Parecen actores porno En celo Ya os lo digo ¿Eh? Bien, genial Oh, bien Abrimos la puerta Y conseguimos Un slot De lujo A ver si podemos seguir Bueno, ya ves tú Oh, oh Vale Es que no me quiero gastar Las Treinta y pico balas Que tenemos Vale No, no Vale, bien, bien Que se enteren todos Vale, genial Genial, genial Truco de almendruco Gente Vienen muchos zombies Cogemos la escopeta Apuntamos para arriba Apuramos, apuramos No, apuramos Y pasca Nos quitamos a tres de golpe Y estos ya Creo yo que con la pistola Le damos un poquito de espacio Y abre Habéis visto Así que En verdad Esto es usar un poquito el coco Y lo que parece Super, hiper, mega complicado Lo que parece Que te vas a gastar Toda la munición Pues, oye Como decía La empresa de juguetes Divertido, fácil Y para toda la familia A ver ¿Estás muerto? Sí, charlo de sal Genial Pues tampoco hemos gastado tanto Bueno ¿Tú tienes algo? No Vale Pues vamos a ir por aquí Vamos a ir trasteando Ya sabéis Aquí hay algo Suede Balas Vamos Genial Lo comido por lo servido Se dice así Lo servido por lo comido Hay veces que le pego Unas patadas Al refranero español Que es para flipar Vamos a ver Va Que ya Me estoy yendo ahí Por otros temas ¿Se puede abrir? Genial Vamos a ver Este Resident Evil 2 Lo juego un montón de veces Vale Puzzle Me acuerdo de muchas cosas Pero hay otras De las que Una roja Vale Sí Me mola Por eso Hay muchas cosas De las que me acuerdo Muchísimas Pero hay otras Que en cambio Ya os digo Que cuando Cuando veáis mi reacción O sea Cuando veáis reacción De sorpresa Por mi parte No os penséis Que es teatro Es en serio O sea Por muchas veces Que hayas jugado Un juego Siempre hay cosas Que te Que se te olvidan Y demás Entonces Esto se abre Antes de empezar A seguir para adelante Vamos a Vale Ya está Ya estoy ubicado Vamos a acabar De hacer el puzzle Que tampoco es que sea Algo así Super hiper Mega complicado Entonces Vale Vamos por aquí Y Cataclasca Muy bien Y aquí Gente Tenemos Si miramos Tenemos El cuadro Que hay Nada más entrar En la sala Y lo que hay debajo Representa que son Las estanterías Entonces nos tenemos Que quedar un poquito Con la copla Y colocar las estanterías De esta forma Como vemos Es Toda la izquierda Y un hueco azul Después no hay huecos Hueco dorado Y sin huecos Vale Hueco azul Y hueco dorado Venga Aquí hay un botón Que lo pulsaremos Claro que sí Genial Entonces Esto va así Esto lo pulsamos Hacia la izquierda Vale ¿Tú te puedes tirar más A la derecha aún? ¿Izquierda? Vale No se mueve más ¿Y tú te puedes mover más aún? Se puede mover más Vale Ahora sí Tú Te mueves A la izquierda Y otro A la izquierda Lo estamos haciendo bien Vale Y entre Hostia Tú no te mueves Vale 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 Pues entonces va a ser Esto Todo a la derecha Otra vez a la derecha Y otra vez a la derecha Hay que ir con ojo con estas cosas Porque los puzzles Que en principio Parecen Súper sencillos Se nos complican Y Y nos joden vivos Espérate un momento Voy a echarle un ojo Porque ya Ya me he perdido A ver Esto es Ah Hostia Vale Es que no van pegados Vale Nada Que me he hecho yo Me he liado yo solo Vale Esto va así Sí Pues hostia A ver Tú muévete Para la derecha Vale Creo que es Moviendo este a la derecha Ya está Puede ser No Vale Movemos este Para la derecha Y este otra vez A la derecha Sí ¿Sí? No Esta a la izquierda De todo Dios Me estoy sintiendo Súper tonto Tío La que estoy liando A ver ¿Os podéis creer La que estoy liando? Gente ¿En serio? Si este puzzle Es lo más fácil Que hay en el mundo Si soy consciente A ver Por favor Verde Amarillo Azul Libre Amarillo Azul Amarillo Azul Amarillo Libre Vale Azul Amarillo Azul Libre Vale Por favor Ay Y lo he vuelto a dar A ver O sea Soy consciente De que La La dignidad Ya la he perdido Ahora Ahora sí ¿No? No 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 hagamos Ningún comentario ¿De acuerdo? Como si esto No hubiera pasado Vale Y conseguimos El fusil Enchufe al Sil Verdad era un fusil Vale 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 pues Enchufe al Sil Genial Genialísimo Vamos a seguir Por donde Vamos por abajo Vamos por abajo Va Vamos por abajo A ver A ver A ver Donde vamos Suena esto Oh No te Oh Te la he hecho Vale mal Aquí va algo Pues no parece Que vaya nada Hostia Es que no sé Si quiero matarlos Pero es que No me queda otra Porque no hay sitio Y va a haber un punto En que vamos a ir Jodidos De munición Porque vamos a ir Jodidos Uff Atajo Vale A este lo matamos Porque está en todo el medio Y nos va a dar por saco Y ahora lo que hacemos es Activar el atajo Genial Bien Atajo al estilo Dark Souls Nada más le ha faltado En vez de pulsar un botón Pegarle una patada Pegar patada a escalera Si Pumba Ahí tienes el atajo Y lloras de la emoción Vale A ti te lo A ti te puedo hacer el lío Pero vamos Si te lo voy a hacer Que no te vas a dar ni cuenta No Eso me pasa por hablar Vale A ti te lo puedo hacer también No Me vas a pillar Uh Bien Ahorramos balas Siempre que podamos Gente Eso es una máxima Pero Clarísima Vale Vale No estoy mirando el móvil Como tal Gente Estoy controlando el tiempo Tampoco quiero pasarme Va a ser gameplays Aproximadamente De media horita A ver si así Nos lo podemos sacar rápido Llave pequeña Genial Digo sacarlo rápido Porque me gustaría Acabar la serie Antes de que acabara La sanción Que me haya impuesto YouTube YouTube Si no sabéis De lo que estoy hablando Ahora os dejo abajo En la caja de descripción Un enlace al vídeo Donde explico Que es lo que ha pasado Y por qué estoy sancionado Y por qué Pues por ejemplo No veis anuncios En mis vídeos Vale Diario Diario A Del secretario 6 de abril He movido por accidente Una de las estatuas De piedra del segundo piso Al apoyarme en ella Cuando el jefe Se ha enterado Se ha puesto furioso Juro que casi me mata O juro que casi me mata Es que aquí Los acentos Cuidado eh Gritándome Que no vuelva A tocar la estatua Nunca más Entonces sería Juro Si es tan importante No debería dejarla Al descubierto De esa manera Cierto 7 de abril He oído Que las obras de arte De la colección Del jefe Son objetos Excepcionales Que valen una fortuna No sé cuál es El mayor misterio Donde encuentra Esas cosas tan feas O de dónde saca El dinero Para pagarlas 10 de mayo No me ha sorprendido Ver venir hoy al jefe Con otro marco grande En las manos Esta vez era una pintura Perturbadora De verdad De una persona desnuda Ahorcada Me ha impresionado mucho Es la que hemos quemado Para conseguir el rubí Me ha impresionado mucho Ver la expresión del jefe Cuando miraba de reojo A esa pintura ¿Cómo puede alguien Considerar eso Una obra de arte? Es algo que no logro comprender Pues yo tampoco Y sin embargo Es cierto Que hay gente Que lo tiene como tal Uf No podemos llevar más objetos Bueno Pues vamos a dejarlo Mira Cogemos Dejamos el alfil Lo vamos a dejar Vamos a dejarlo por aquí Esto aquí Vamos a dejar Esto nos lo llevamos ¿O qué? Y esta llave pequeña de aquí Nos va a servir para abrir Los cajones pequeñitos De las mesitas Que nos vamos encontrando Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar En todo caso Lo que vamos a hacer Es dejar la hierba roja Y tenemos dos slots Cogemos El La cinta de tinta Y la guardamos En el baúl Muy bien Resident Evil El estado puro Biches O sea All school Total Voltas Voltas Y más vueltas A ver cómo me organizo El inventario Para no Para no darme Excesivas vueltas Como lo O sea Es así A quien le gusta esto Como a gente como a mí No es que nos guste Nos encanta ¿Qué haces tú aquí? Se abre bien Creado Vale Buen rollo el pasillo ¿Eh? ¡No! ¡Curvos! Has abierto la puerta Has abierto la puerta Entonces hemos pillado Un atajo Sin tan siquiera Saber de dónde O sin Ni tan siquiera Saber hacia dónde Una hierba Uff Yo no estoy Para tirar hierbas Que después Que después de estas Te salvan la vida Cosa mala Vale Lo cogemos Y sé dónde Estamos Sí que lo sé Si bajamos las escaleras Vamos a dar A la parte De las oficinas De la comisaría Y es una zona Y es una zona Que sinceramente Ahora mismo No tengo muchas ganas De ver aún Porque hay un Follón ahí Bestial Ahí hay un montón De zombies En las habitaciones Contiguas Hay muchos zombies Por lo tanto Vamos a dejarnos Oh Dime que tienes algo Ha muerto a picotazos Oh Que por culo Dan los cuervos Oh munición Sí tío 45 Genial Vale Pues no vamos mal Mira No vamos mal Ya Ya va el lion Ahí cogeando Hostia Y la música De la presión Vale Vamos para adentro Vale Hay que tener Muy en cuenta Lo que nos sigue O sea Lo que nos sigue Quedando Lo que nos sigue Quedando pendiente Vale Aquí tenemos Hueco para poner Una manivela Que apagará El fuego Entiendo yo Del helicóptero Y a ver Que es lo que nos encontramos Ahí Una vez consigamos eso Vamos a ir por aquí Y a ver Que hay Que de esto Esto sí que no me acuerdo Vale Pues hay Hay Cotenager Y con la de espacio Libre que hay Me la voy a jugar Vale Bien Dale Bien No tiene pinta De que vayamos A volver por aquí No sé A ver Bueno hay una puerta Quien sabe Bueno si hoy tenemos Que volver por aquí Ya Ya limpiaré la zona Aquí no hay nada ¿No? Vale Probablemente hace tiempo Que no funciona Vale Pues nada Vamos a entrar aquí Y Oh Milagro Cosas de la vida Tenemos la manivela Y lo que Eso que es Munición De puta madre A ver También os digo una cosa O sea estamos Estamos rehundiendo Un montón de munición Por experiencia Esto no es bueno O sea Cuando nos dan Tanta munición O a lo mejor Es que como estamos Yendo ahí Sin matar zombies Cuando nos dan Tanta munición Es que la vamos A necesitar Vale Cogemos la manivela Antes de nada Que no me quiero Quedar sin slots Vale Y aquí hay Cinta de tinta Pero esta si que La vamos a dejar Porque tampoco Vamos mal del todo O la gasto Claro El problema que hay Es que no se Aquí no se pueden Tirar objetos Entonces al no poder Tirar objetos ¿Qué queréis que os diga? Bueno pues vamos a ver Donde vamos por aquí Que sinceramente Voy muy perdido Ahora no se donde voy Oh No Vete Me despiro tío Estás flipando O esto era para hacer La coña Y ahora si vamos A poder pasar No 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 Ahora me he acordado Ahora si intentas Abrir la puerta Te dice algo así Como Ni loco Salgo ahí fuera O no se que Nada 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 Pasando Pasando olímpicamente Bien pues vamos a usar La manivela Hostia No se si Usar la planta Vamos a usar la planta Cuando lleguemos arriba Vale vamos por aquí Espero que no me pillen Ahí el cambio de cámara Y a esta la tenemos Que sacar de aquí Vale ya está Haciéndole gente La del Ronaldinho ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por aquí? Pues no por acá Toma ya Y ya no me has pillado Vale pues vamos a usar La manivela Vamos a usarla aquí Y a ver Que es lo que conseguimos Porque supongo yo Que esto De algo Tiene que ser Jodo Con los botones Esto de algo Tiene que servir Utilizar Y no he usado La planta Quería usarla Vale Anda que qué suerte Tiene Leon Que el helicóptero Se va a estrellar Justo debajo De un depósito De agua Este tío De verdad Que tiene una suerte Vale Y nos abre Bueno Vamos a usar la plantita Por si acaso Que no sé si era En este Resident Pero creo que algo pasa Balas Mira como hayamos Hecho esto Por balas El helicóptero Es una completa No No lo hemos hecho Por balas Ya me acuerdo Por qué lo hemos hecho Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Y en verdad Está bastante bien Que nos hayamos Quitado esto De encima ya Porque ya A esa zona En teoría No vamos a volver Creo Entonces genial Igual lo digo Un poco tarde Pero ahora sí Pensando Al cambiar El programa De editado También Ya os digo Eso lo voy a cambiar Para este juego El tema del audio Espero que se escuche bien Espero poder acoplar bien Mi voz Al Al gameplay Porque me daría Mucha rabia Estar grabando Y tener que subir algo Que se escuche Que se escuche Reguleras Me daría mucha rabia Me va a pillar Es que Parezco un huevo Tío Ya estamos jodidos Otra vez ¿En serio? Pues si nada más Nos ha dado un mordisquito Venga va Muérete A este lo mato Más que nada Por el Pensaba que nos había muerto El hijo de puta Vale Eh Tú me vas a abrir Tú Vale No parece posible Que se pueda llegar Al otro lado Como veis Aquí está la otra parte Del helicóptero Si no hubiéramos apagado El fuego Por aquí sería Imposible Totalmente imposible Acceder A esta puerta Estaría todo en llamas Y el león nos diría Tú estás loco ¿Quieres que me queme? Nosotros le diríamos que sí No nos pondríamos de acuerdo Y al fin y al cabo Como el león es el que está ahí Pues no hubiera pasado Bien Eh Qué bonito Oh Y estamos en la zona de los rubíes Bien, bien Y cogemos la llaga La comisaría Joder gente Está yendo todo como muy bien ¿No? Está yendo todo súper rodado Bien, bien Pues mirad Vamos a hacer una cosa Vamos a ir al baúl Porque más o menos Por el tiempo de grabado Que llevo Ya es eso Vamos a ir al baúl Vamos a dejar unas cositas Vamos a coger los rubíes Vamos a hacer el pulve De los rubíes Y ya con la llave De la comisaría La llave en forma de Rombo En nuestro poder Vamos a hacer un guardadito Y lo dejaríamos Y lo dejaríamos en ese punto Para el próximo capítulo Que va a ser mañana mismo O sea Tampoco vais a tener que esperar demasiado Porque va a ser ya Mañana mismo Como os digo Let's play diario De Resident Evil 2 Aquí en el canal Temática Super hiper mega Vamos Navideña A tope Zombies Claro que sí Cogemos los dos rubíes Y sinceramente Estoy tentado de usar la hierba Vamos a dejar la manivela Que ahora mismo No la vamos a usar Nos cogemos una plantita Vale Vamos a usar Una de ellas Y nos vamos a finalizar Un puzzle Nos vamos a finalizar El puzzle De los rubíes Y no me acuerdo Sinceramente Del objeto Que nos van a dar ahora Vamos a ver Pero bueno Eh Anyway Super Vamos Vamos bien Vamos bien de munición Lo cual es muy importante Y vamos bien En el sentido De que Vamos consiguiendo objetos Para desbloquear Otras zonas Lo cual es En Resident Evil Es lo mejor Que te puede pasar O sea Lo peor que te puede pasar Es que me da tinta Tío Pero dame Dame munición de escopeta Tío Que estoy seco O sea Lo peor que te puede pasar En Resident Evil Y lo digo muy en serio Es encontrarte Que Te estás quedando Sin Sin objetos Para poder interactuar Es Fatal O sea Solo hay una cosa peor que eso Y es quedarte sin munición Y tener que ir Con el cuchillo De verdad Vale Ponemos el otro Y cinemática Super noventera ¿Sabes? Que nos dan ¿Eso qué? Y el enchufe rey Tenemos dos enchufes Ya Genial Tenemos dos enchufes De un puzzle Que no tenemos Ni puta idea De que va Vale Pues Vamos a guardar Vamos a organizar un poquito El inventario Y vamos a dejar el capítulo De hoy Aquí Vamos a ver Super interesante Tengo que organizar ideas De cara al próximo capítulo Eso sí Los perros Es que no podían faltar De verdad A día de hoy Un let's play Mío No es un let's play Si no se escucha Aunque sea Un poquitito A los perros De verdad Madre mía El por culo que dan Si no habéis visto a mis perros Madre mía Estoy con el spam Oye Estoy con la publi a tope Si no habéis visto a mis perros Si no sabéis de lo que estoy hablando Os voy a dejar claro que sí En la caja de descripción El enlace A un vídeo muy chulo Que hice Y al que le dediqué Vamos Un montonazo de cariño El El especial 100 suscriptores De 20 25 25 cosas Sobre mí Madre mía Estoy con el spam A tope de power Lo siento mucho Espero que no se haya molestado Pues bueno Pues ya está Vamos a grabar la partida Vamos a usar la cinta Tarjeta número 1 Y Vamos a usar el tercer slot Pues eso gente Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Voy a organizar un poquito de ideas Ahora entre capítulo y capítulo Para tener claro los objetivos Del próximo episodio Que como os he dicho Va a ser mañana Acordaros de darle a like Si os ha gustado el vídeo Si hay algún motivo Por el cual no estáis suscritos A mi canal Os recuerdo que podéis Hacerlo pinchando Mi getamen Os advierto Es gratis Tranquilos Si pulsáis en el botón No os van a cobrar Ni os van a amputar la mano Y si hay algún vídeo Que se haya en este mi canal Que por algún motivo No os explicaré de la vida No hayáis visto Os recuerdo también Que os podéis resarcir De ese horrible error Pinchando en el enlace Que os dejo al lado Que vaya todo genial Y un abrazo Guapísimos y guapísimas Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias.